Hay un muchacho que se llama Román Mendoza que vive en Melo que canta el himno todos los días para homenajear a los trabajadores de la salud. Todos los días canta el himno y lo voy a saludar. ¿Cómo estás, Román? Buen día. Hola, Lagarto. Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo estás vos? El gusto de saludarte. Bien, bien. Estoy bien. Acá en Melo, encerrado. Bueno, contanos dónde queda Melo, che. Contame así nos ubicamos más o menos. Queda al sur de la provincia de Córdoba, cerca de la Bulaje de Córdoba, viniendo para el sur. Ahí está. Ahora sí más o menos nos ubicamos, cerquita de la Bulaje. Bueno, contame, ¿cómo es la idea esta? ¿A qué hora cantás el himno todos los días? A las nueve en punto lo pongo todos los días. Yo lo hago por la salud de los enfermeros y por la salud de los médicos, ¿no? Y por los que nos cuidan. Ajá. Está bien. ¿Y qué haces? ¿Salís a la ventana, al patio? ¿A dónde te pones? Salgo a la vereda, a la calle, a cantar el himno nacional. Y todos los barrios salen y me aplauden. Ah, qué bueno. ¿Y esa idea de quién fue? Ah, esa idea fue... Yo solo la hice porque me cuidan los enfermeros, nos cuidan los médicos, todo. Claro, está bien. Bueno, ¿y cuántos años tenés, Román, vos? Dieciocho años. Dieciocho años. ¿Y te gusta cantar o es solamente por esta ocasión? Nada, me gusta cantar. A mí me gusta la música de que nací. Soy muy fanático de la música. La música yo la llevo en la sangre. Me gusta a mí mucho. Me gusta cantar. Y soy cuartetero, bien cuartetero. Ajá, muy bien. Ajá, muy bien. Sos bien, bien cuartetero. Escuchame una cosa, Román. Así que vos decidiste un día poner un poquito de tu gana, de tu sangre, de tu música, para homenajear a la gente que está trabajando allí en tu pueblo, en tu ciudad. ¿Son muchos habitantes ahí en la ciudad, en el pueblo? No, no, somos mil habitantes. Ah, chiquita. Ah, chiquita. Bueno, pero es tu forma de homenajear a los médicos y a las enfermeras y a los bomberos de todo el país cantando el himno nacional. Sí, me gusta porque lo hago y porque más aprendo más cantando el himno, ¿no? Qué lindo. Está bien. Es decir, de paso practicá para tu vida futura cuartetera. ¿Y te gustaría cantar en algún cuarteto cordobés? Sí, me gustaría cantar en qué locura. Lo fui a ver a los chicos, cantan muy bien. Me gustaría conocerlos y me gustaría compartir con ellos, ¿no? Ay, qué bueno. Ah, qué bueno. Muy bueno, fantástico. Muy bien. Bien. Sí, vaquita, quería preguntar. Sí, sí, quería preguntarle a Román quién lo acompaña ahí, los vecinos. Me imagino la revolución del barrio cuando te aprestás a sacar los equipos ahí y te aprestás a cantar el himno, ¿cómo lo toma la gente? Nada, la gente sale bien, sale afuera, me aplaude y muy contento. Se vuelve. Se vuelve. Está bien. Responde bien a la gente. Está bueno. Muy lindo. Bueno. Bueno, bárbaro. Román, queríamos felicitarte porque nos habían enviado el mensaje desde allá, así que queríamos conocerte, como tantos otros que salen en los balcones. Acá hay mucha gente que sale en los balcones, que canta desde la terraza. Bueno, allá en un pueblito del sur cordobés hay un muchacho que se llama Román Mendoza, que además es cuartetero, canta el himno para sus vecinos. A ver, Román, ¿por qué no, antes de pedirte que nos cante, a ver que nos demuestre un poquitito cómo es, cómo es su arte? Cántese algo, Román. Ah, bueno, ahí le canto. ¿Qué tema? ¿Cualquiera? Sí, haga. Y pongo usted. Y pongo usted, maestro. Me duele tu nombre, y cada vez que menos me lo grito, me duele y me quema. Cuando la radio suena en otro tema, tú me dedicaste a aquella noche cuando tú me amaste. Muy bien. Muy bien, Román. Muy bien, Román. Bueno, un abrazo grande, un abrazo grande, Román. Que la pases lindo, felicitaciones por tu gesto, por tu gesto. ¿Está dando? Sí. Si me permite, me permití, le quiero mandar un saludo a Sergio Alecha, el canal del pueblo, acá de MN. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, un abrazo para vos. Un abrazo para todos. Que andes bien. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, nos causó mucha ternura el chico, porque ahí lamentablemente no se aprecia mucho en el video la conmoción que se genera en un pueblo chiquitito. Claro. Mil personas. Que los vecinos salen todos a cantar el himno. Bueno. Y en realidad ahí no tienen inconvenientes, no hay urgencia ni nada de eso. Pero es un homenaje desde un pueblito chiquitito, el sur cordobés, para el resto de los trabajadores de la salud de la República Argentina, que ni enterados estarán que hay gente que les hace el aguante desde ahí. Amén.